Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permaneces informado y aparte apoyas bastante a este canal. Ya vamos a llegar a 10,000 suscriptores. Se los agradezco bastante. 7 formas sencillas para mejorar la vida sexual después de los 50 años. Los problemas en la vida sexual después de los 50 años son comunes entre hombres y mujeres. No crean que solamente por parte de los hombres. Después de los 50, como les dije, es muy común que no tengan una vida sexual satisfactoria, las cosas como son, sin rodeos. Aseguran dos expertas de la clínica de Cleveland en los Estados Unidos. Es por ello que sugieren 7 formas sencillas para poder mejorar la vida sexual después de esta edad e incluso mantenerla activa hasta los 70, 80 años. Esto, obviamente, si se puede, ¿verdad? Debido a que la vagina puede volverse más estrecha si no eres sexualmente activa, es necesario lubricar e hidratar. Es importante lubricar e hidratar porque para ello se recomienda usar un lubricante durante la actividad sexual o crema hidratante vaginal. La verdad es que lo encuentras en cualquier tipo de farmacia, cualquier tienda que venda de este tipo de productos es muy sencillo y es bastante funcional. Otra sería relajarse. Estar relajado permitirá tener tiempo para la excitación a través de la... para disfrutar juegos previos. También se puede tomar un baño tibio antes de tener relaciones para relajar los músculos y prepararse para la intimidad, ya que el estrés a menudo puede alterar la vida sexual, incluso que no existe erección o terminar antes. Esto se aumenta con la edad, así que, pues, si es con tu pareja, pues, obvio, tienes que estar relajado, no veo por qué tengas estrés, pero trata de tranquilizarte. Médicos y medicinas. Según los expertos, a menudo puede ser la salud general o una afección médica subyacente lo que está reduciendo tu líbido. Esto, claro, que puede ser causa de esto. Es por ello que sugieren revisar los medicamentos que consumen muchos adultos mayores. Consumen medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, para la presión. Y estos medicamentos pueden disminuir el líbido, la dirección, todo este tipo de cosas. Incluso es bueno que te hagas un perfil hormonal. Quizás tengas tu nivel de dos niveles hormonales demasiado bajo, sobre todo la testosterona. Y en este caso, el médico te puede recetar, te puede dar medicamentos que, la verdad, funcionen bastante bien. Y la comunicación. La comunicación es fundamental para mejorar la vida sexual. Es por ello que se recomienda hablar con tu pareja antes, después sobre lo que te gusta, lo que ya no te está gustando tanto, la falta de deseo, si tienes algún tipo de dificultad. Es importante hablarlo porque antes de encontrar la solución, se debe tratar el problema. La creatividad. Ser creativo durante el acto puede ayudar a disfrutar más de la intimidad en pareja. Ejemplos son probar cosas diferentes, posiciones más cómodas, masajes, juguetes, lociones, de todo un poco, todo se vale. Buscar ayuda profesional. Esto es, por ejemplo, algún tipo de terapeuta, o si ya es más clínico, un médico que te pueda ayudar específicamente en tu problema. Y uno más es la buena salud. Cuidar los aspectos de la salud puede ayudar a mantener o mejorar la vida sexual, obviamente. Tener controlado tu nivel de depresión, tu nivel sobre todo de glucosa. Hay gente que quizás no está enterada, pero tener descontrolado tu nivel de glucosa, sobre todo en la diabetes, también el colesterol, puede causar problemas vasculares. Ya saben que para lograr una erección necesitas irrigación sanguínea. Y muchas veces el problema que tienes o que presenta mucha gente es por sus enfermedades crónicas, es por medicamento, todo esto que no está tratado como debería de ser. Y sobre todo se requiere mucha comprensión de la pareja, amor sobre todo, hablar, platicar y probar cosas nuevas. Amigos, suscríbete y vamos a llegar a 10.000 suscriptores. Gracias a ti y nos vemos.